Siempre la porto con pines cortos, aunque el novio no sea de nada. El por doble 6 es la primera ficha, sí, hoy tu chicha. No fuma pasto, pero le da el pen, pero eso es solo cuando no la ven. Yo la sé, cuatro, la hago mi regenta. Bien durota, pero ya no hay tosten. Me tira la uipo ahorita y un mensaje de ella. Va a tener mil envidiosas más si de los dos se enteran. Y sácame lo que hiciera, porque si ella ya no se complica. Esta soltera ya no quiere cita. A pecar mi cita. Es la droga que me debilita esa señorita. Oye, tío, tengo vaga. Quieres valiente, yo te bajo el aca. De comprarse, tira un boomerang conmigo en IG va a mencionarme. Ella es peligro, dañero, quizás tenga que alejarme. Me puse una combi roja y negra pa...